Siguiendo con la instalación de 7 sabores de Ubuntu Linux en el portátil de marca Compact CQ45, es el turno de Lubuntu Linux. No es en una máquina virtual, es una instalación en un equipo real, antiguo pero real. Ya mostré cómo particionar el disco duro con Gparted para poder hacer esta instalación multiboot. También mostré la instalación de Ubuntu y de Kubuntu Linux. Así que la instalación de los otros sabores es muy similar, solo se debe seleccionar en cada caso la partición raíz correspondiente. La única instalación que fue un poco diferente fue la instalación de Ubuntu Linux, en que tuve que hacer algunos ajustes o configuraciones en forma manual. Así que en este video voy a mostrar estas configuraciones o diferencias. De nuevo, empezamos desde la USB con Ventoy y selecciono Lubuntu Linux. Y en el paso del particionado manual, cuando tengo que configurar o editar la partición del sistema EFI, en el punto de montaje debo seleccionar Slash Boot, Slash EFI. Y en las opciones de la bandera únicamente se marca Boot. En cambio, en la instalación de los otros sabores, por ejemplo, aquí en Ubuntu Mate, no se selecciona nada o todo se configura en forma automática. Es decir, para la partición número 1, solamente dice Utilizar como partición del sistema EFI, y todo se configura en forma automática. Aquí también se selecciona una partición para la raíz de Ubuntu. Y una segunda diferencia es que cuando configuro la partición número 12, o cuando intento configurar la partición número 12 para que la tome como la partición de la swap, tendría que darle a formatear esta partición. El problema es que si la formateo, se cambiaría el identificador UUID de la partición número 12. Y entonces tendría que cambiar el archivo FSTAP de todas las distribuciones o de todos los otros sabores de Ubuntu que ya están instalados. Y esto no lo quiero hacer. Entonces, aquí le digo que no, que no la quiero formatear. Es decir, en contenido, marco en mantener. Entonces, aquí le digo que no, que no, que no, que no, que no, que no. Solo que una vez instalado el sistema, observen que si yo le doy un free-h, dice que la swap es de 511 megas, y no de 8 gigas, que es el tamaño de la partición número 12. Y si veo el archivo slash etc slash fstap, se configuró un archivo swap file. Es decir, no se está utilizando la partición número 12 como la swap. De nuevo, esto es diferente a las otras instalaciones, pues en las otras prácticamente no configure nada y en todas se configuró la partición número 12 como la swap. Esto es, por ejemplo, en la instalación que se hizo de Subuntu Linux. Aparece utilizar como área de intercambio. Y no se debe marcar, obviamente, formatear para que no cambie el identificador UUID. Lo que hice entonces con Lubuntu fue modificar el archivo slash etc slash fstap para que la swap sea la partición número 12. Aquí tengo que copiar el valor del UUID de la partición swap. ¡Gracias! 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 de nuevo. Y luego del reinicio ya tengo 8 GB de swap. Y también puedo borrar el archivo swap file, que ya no es necesario. Y con esto recupero medio GB de espacio en disco. La instalación de los otros 4 sabores, es decir, la instalación de Ubuntu Mate, Subuntu, Ubuntu Budgie y Ubuntu Studio, son prácticamente idénticas a la instalación que se hizo de Ubuntu y de Ubuntu, que ya mostré en los videos anteriores. De nuevo, solamente tengo que seleccionar una partición diferente para la raíz en cada sabor. Así que no creo que sea necesario mostrar la instalación de cada uno de estos 4 sabores. Al final me quedé con el group de Ubuntu Linux, es el más colorido de todos. También ya mostré cómo reinstalar el group y cómo cambiar los nombres de las líneas, es decir, para que aparezca Ubuntu, Subuntu, Ubuntu Mate, etcétera, etcétera. Y con esto termina la instalación del Ubuntu Linux y de los 7 sabores de Ubuntu Linux en el computador Compact CQ45. Seguiré probando otras distribuciones Linux en este mismo portátil como Fedora, Debian, Manjaro Linux o directamente Arch Linux. Y con eso podría comparar el rendimiento de cada una de las distribuciones. Si tienen alguna sugerencia, por favor dejarlo en los comentarios. Ok, y eso es todo, así que nos vemos en la próxima.